Muy buenas tardes, Madalope Blog, aquí le está saludando el pelote, mi nombre es Sebastián Isaias López Castro Urillas, me estoy identificando y es por eso, es por eso que yo también deseo conocer la familia de mi papá y también puedo, es algo que es muy interesante también saludar a toda la familia de Lupita Blog, por aquí y todos los amigos, a la familia de Lupita Blog y todas las amistades que tiene ella, que la aprecian mucho a ella, y las hermanas de ella, los cuñados, los sobrinos, la mamá, el papá, bueno y para todos por allí, les está saludando Sebastián Isaias López Castro Urillas y de sobrenombre, el peluche. Y bueno, yo me siento muy encantado y contento y feliz y muy alegre, pero lo único que tarde o temprano me voy a retirar de por aquí, porque yo voy a ir con gasto pagado hasta Nicaragua a trabajar. Si tarde o temprano, pues ya no estoy por aquí, es porque me he retirado, pero durante que por aquí estemos, por aquí vamos a estar más presentes con ustedes a la mano. Y si ustedes también por allí, si quieren por allí brindar alguna ayudita, pequeñas colaboraciones, muy agradecido puedo estar y muy contento también que la buena voluntad que tienen todos ustedes, familia de Lupita Blog. Y eso es todo lo que yo les he platicado, pasen feliz tarde y eso es todo.